El único sueño, el sueño de Hernández, el sueño de losdos del río, y lo que sea el conmovil, el dolor de su crossedino, y lo que sea el conmovil, el dolor de su crossedino y la unidad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.